Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Feliz miércoles día 6 de abril, seguimos avanzando en la semana y os vamos a avanzar lo que nos espera en esta hora por delante aquí en nuestro magazine. Desde cultura, algo fundamental, ya sabéis que la tradición forma parte de nuestra cultura y qué mejor que disfrutar de unas buenas limonadas esta Semana Santa en la 8 Vierzo. Todavía estás a tiempo de participar, así que ya sabes cómo lo puedes hacer siguiendo nuestras instrucciones que os vamos a dar a continuación. También vamos a sortear esa entrada VIP para el palco VIP de la Ponferradina. Vamos a hacer una ruta gastronómica y culinaria al mismo tiempo por diferentes bares. Ya sabéis que a nosotros lo que nos gusta es disfrutar de los buenos pinchos acompañados de buenos vinos. Hablaremos también en nuestra sección de psicología sobre el gaslighting. Y por supuesto, vamos a charlar con Clara Barrios, una mujer que ha sido muy valiente al exponer y al publicar su libro, su historia, una historia de vida. Hablaremos a continuación en pocos minutos sobre ello. Pero antes vamos a conocer las oportunidades para mañana, lomos de bacalao outón extra grueso a 13,95€ el kilo. Vamos a arrancar con actividades porque llega la Semana Santa y lo que nos gusta es no solamente disfrutarlo con unas buenas limonadas, sino también aprendiendo y disfrutando con los más pequeños. Ya se dará a López. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Directora del Museo de la Energía. Nosotros ya estamos preparados porque, bueno, sí, vamos a dar actividades para los más pequeños, pero nosotros también, los adultos, nos podemos apuntar a más de una, ¿no? Exacto. Se compagina con las limonadas, ¿eh? Una cosa y la otra. Me parece genial. Planazo. Yo animo a la gente a que vaya de limonadas y también haga otras cosas. Hay que hacer un poquito de todo y que se haga un paseo también. Que dan buenísimo de tiempo por el vierzo también, ¿eh? Sí, y es verdad que dices, madre mía, en Semana Santa el primer año que parece ser que tenemos buena temperatura. Tocamos madera, ya no se sabe. Te cuento así un poquito lo más cercano que nos queda de Semana Santa. Pues lo primero es nuestro campamento de Semana Santa. Te lo cuento como casi anécdota porque está completo ya. Entonces, bueno, si alguien quiere llamar y quedarse en lista de reserva por si falla alguien y que le avisen. Que siempre suele pasar alguna cosa así. Pero bueno, ya está completo porque como lo empezamos a decir ya un poquito antes, pues todos estos padres que tenemos niños, es una buena forma de que estén las mañanas entretenidos y sobre todo que también vayan aprendiendo algo. Realizando experimentos, en nuestro caso se llama Experiencias y Experimentos, el de este año. Lo miro porque como cada año les vamos cambiando el nombre. Es de 10 a 2 o tiene opción de madrugadores sin coste extra a las 9 de la mañana. 50 euros todos los días, los 5 días completos. Digo 5 días, aunque sabemos que para los niños son más vacaciones de Semana Santa, pero son los días que son no lectivos y no son festivos para los adultos. Pues jueves, viernes, lunes, martes y miércoles. ¿De acuerdo? ¿Quién pudiera ir esos campamentos? Quien pudiese ir porque se lo pasan de maravilla, se llevan un montón de cosas luego para casa, de cacharreo, de encima como dan buen tiempo harán cosas también por el exterior del museo, en el huertito que tenemos también van a trabajar en ese huerto que lo están preparando ya para en verano luego recolectar. ¿Y qué tienen en el huerto? Que yo siempre tengo mucha curiosidad. Claro, de todo. Plantan de todo. Es un poquito una muestra de todo, sobre todo es ver todos los trabajos que hay que hacer en un huerto para luego cosechar. Y luego con las frutas que se recogen se hacen experimentos, aparte de probarlas. Qué bueno, si es que se aprovecha todo. Exactamente, se hacen experimentos también. Entonces el año pasado funcionó muy bien y este año lo vamos a ampliar un poquito. Y todo, o sea que nada, muy bien. Pero bueno, quien quiera llamar es en el 987-400-800 o en guias.es. Aviso de que está completo, pero bueno, les pueden poner en lista de reserva por si acaso quedase algún huequito. Se puede ir algún día suelto también, que son 12 euros al día. Y tienen que ser mayores de 6 años los niños. ¿De acuerdo? Genial. Y nosotros los adultos, nosotros vamos a preparar el reportaje. Vamos a empezar ahora para los mayores. A partir de lo que son los días propios de Semana Santa, jueves, viernes, sábado y domingo, lo primero, cambiamos el horario del museo. Eso avisará a toda la gente. Nuestro horario habitual es de 10 y media a 5 y media, ininterrumpido. Pues ahora cambiamos de 11 a 3 y media. No, perdona, de 11 a 3, que ya me confundía yo, ¿vale? Y de 4 y media a 7 de la tarde. Para que la gente se pueda ir eso a tomar limonadas, a comer tranquilamente y luego se puede ir a ver el museo si quieren, ¿de acuerdo? Todos esos días de Semana Santa vamos a tener visitas guiadas que no hace falta reservar. Tú llegas allí y te unes al grupo que sale de visitas guiadas. Sí, la hora importante, ¿verdad? 1 y cuarto. 1 y cuarto y 5 y media de la tarde. Tú a esa hora simplemente apareces allí hasta que se complete el grupo, eso sí, ¿de acuerdo? Pues fíjate, antes de comer y después de comer. Y después de comer a quien le apetezca volver. Y muy importante, los 4 días también va a haber una visita familiar para la gente que vaya con pequeños, que sean mayores y pequeños, que haya de todo en el grupo. Hay una visita especial familiar a las 12 menos cuarto. Vale, de la mañana tú también te presentas allí y simplemente haces la visita. Eso en plan visitas. Más cosas que tenemos en Semana Santa, pues que justo el miércoles antes del Jueves Santo inauguramos nueva exposición. ¡Qué bien! ¿Y de qué trata la exposición nueva? Hasta ahora teníamos la exposición con el MUSAC de Tierra de Minerales y otros 12 museos leoneses. Y ahora va a ser de Ingeniería Industrial en el Territorio. Esta sí que es un... Pueden ir los niños, por supuesto. Va a ser bonita porque de hecho va a haber piezas muy interesantes. Una sobre todo es en colaboración con la Asociación de Colegio de Ingenieros Industriales del León, el COILE. Y son información sobre patrimonio industrial, pero visto desde el punto de vista de un ingeniero. No si el lugar tiene unas características arquitectónicas, no, no, no. Visto de cómo funciona. Entonces te van a ir explicando ingenios que hay por todo nuestro territorio, por el Bierzo y la Ciana, cómo funcionan. Incluso va a haber alguna pieza que también te explican cómo funcionan. Entonces es curioso porque además es eso, es un punto de vista muy, muy, muy diferente. Que arranca desde hoy hasta más o menos. La inauguramos el miércoles 13, un mes. La vamos a tener completamente gratuita en horario de apertura del museo. Entonces quien quiera pasarse por allí, porque lo que os digo, va a haber un par de piezas, sobre todo una muy, muy interesante, de 1890. Una pieza de un molino. Fíjate. Sí, que funciona además, que avisaba... Que vamos a hablar un poco de la utilidad, del contexto. Sí, allí va a haber explicada la pieza y también vamos a tener a lo largo de toda la exposición dos o tres sesiones donde se van a acercar ingenieros del Colegio de Ingenieros Industriales a explicarnos alguna de las cosas también. Pues súper interesante. Sí, llevábamos mucho tiempo ahí pensando en ellas. Más cosas también para los mayores. Ya nos pasaríamos de Semana Santa. En Semana Santa ya tenemos suficiente. Se acabó la Semana Santa. Se acabó la Semana Santa. Entonces empezamos con las actividades de los sábados. Eso es. Los sábados, excepto el de Semana Santa, que lo que queríamos era dar más oportunidades de visitas guiadas, pues después de Semana Santa, todos los sábados tenemos nuestros talleres. Nuestros talleres relacionados con el vidrio, el 23 y el 30, seguimos en el año internacional del vidrio y vamos a tener más cosas y sorpresas con vidrio, más adelante con colaboraciones. Entonces el día 23, vidrios de colores y el día 30, el vidrio y el calor. ¿Qué pasa con el vidrio y el calor? Son de 12 a 1 los talleres, hay que inscribirse también para realizarlos, mayores de 6 años solos, menores acompañados. Cuatro euditos. Exacto. Una maravilla. Más cosas, la central divulga, ese ciclo de divulgación científica, que sé que te encanta. Pues ahora vamos a hablar de agujeros negros este mes. ¡Guau! ¡Qué interesante! De agujeros negros y no solo eso, sino cómo se ve el universo con esas altas energías. Que se ha puesto muy de moda este tema. El tema de los agujeros negros. No solamente porque a mí no me ha dado tiempo casi a comer el agujero negro del estómago. No, no, hablamos de astronomía. De astronomía, sí. Es muy interesante porque cada vez se está teniendo en cuenta este tema para divulgar, pero de una forma un poquito más cercana, para que la gente lo entienda comúnmente en cristiano. De hecho, en los ciclos anteriores los hacíamos de una forma más formal, ahora se hace en el restaurante Cafetería La Central, que tú te puedes tomar algo mientras tienes al divulgador o divulgadora que les insistimos mucho, que sea algo de un lenguaje sencillo, que no tengas que ser, es un astrofísico para entenderlo, ¿vale? Y eso le hemos pedido a Nuria Álvarez Crespo, que es la persona que va a venir, el jueves 28, jueves 28 de abril, por la tarde, a las 6 de la tarde, en el restaurante Cafetería La Central. Ella es además de Benvibre. Ah, de la tierra. De Benvibre, aunque el doctorado lo hizo en Turín, tiene su doctorado de astrofísica en Turín, ahora está en la Complutense de Madrid investigando. Y sí, sí, por supuesto, hemos buscado todo investigadores que han estado por muchos sitios, de hecho Nuria ha estado por Europa y por el resto del mundo mucho, y aquí la vamos a tener con nosotros. Y más cosas, otra que te gusta, los paseos al fresco. Hombre, esa que nos falte. Y ahora más. Pues el domingo 24 tenemos nuestro paseo al fresco, como siempre, de 12 a 1, y va a ser de las plantas que se llama Adaptarse o Morir. Sí, sí, y lo que estamos viviendo ahora mismo, Adaptarse o Morir. Cómo te tienes que adaptarse a las plantas precisamente para no morir. Y que no se me olviden las visitas teatralizadas. Eso con Dinamia, ¿no? Con Dinamia Teatro, el domingo 30, dos pases a las 11 y media y a las 12 y 45. Esa forma de ver de una manera divertida al museo. Bueno, súper completo. Es decir, ¿habéis escuchado alguna cosita? Y que falta alguna cosita. Falta alguna cosita que no te voy a contar, porque son sorpresas. Mira, es que que me dejen con las ganas es lo peor de todo. Es así. Siempre tiene que haber alguna sorpresa. Pero bueno, siempre tiene que haber alguna sorpresa. Pero si esa bella fecha... Hacia finales. Vale, venga. Esa ya es una pista. Esa ya es una forma de acercarse más a la sorpresa. Cualquier tipo de duda, cualquier tipo de curiosidad, podéis consultar a través de la página web. Así que no hay pérdida. Ya se dará, como siempre, un placer. Súper intensa la entrevista, porque tenemos muchos talleres, muchos momentos que hacer. Así que nos vamos con las limonadas. Después de aprender, a brindar. Novena edición del concurso de limonadas de la Ocho Bierzo. Cata de sensaciones, sabores, aromas y matices. Pasión por nuestras tradiciones. Un jurado profesional puntuará tu limonada. Noveno concurso de limonadas de Semana Santa. 7 de abril en Estación Arte, junto al Museo del Ferrocarril. Inscripciones en nuestras instalaciones, calle Ladia Bailina 38 o en el correo electrónico 8bierzo arroba rtuvecil.es. Y también en el teléfono 987 077777. Organiza la Ocho Bierzo y Ayuntamiento de Ponferrada. En Semana Santa, la mejor limonada se sirve en la Ocho Bierzo. Con la colaboración de Gadis. Bueno, fantástico. Y además, si queremos disfrutar de las buenas limonadas, ya podemos hacerlo en el Bar La Viña. En el Bar La Viña es el sitio perfecto para degustar las mejores tapas y las mejores raciones de Ponferrada. Ambiente acogedor y trato exquisito. Bar La Viña, en Avenida del Castillo 10, en la parte alta de Ponferrada. Y no dejes de probar sus inigualables croquetas de cecina. Y en estos días, la limonada casera. Preguntad por el secreto, porque os lo van a revelar. Ya veréis cómo lo mejor de esta Semana Santa es brindar. Bueno, cómo nos gusta la buena limonada, cómo nos gusta esa tradición de matar judíos en el Bierzo. Nosotros continuamos con una de nuestras secciones estrella, y es nuestra sección de Avanza Psicología. Y vamos a hablar del gaslighting. Es un término inglés, pero vamos a descifrar un poco ese significado. Lo vamos a entender perfectamente de la mano de Vanessa Gabela. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, María. Muy bien. De miércoles, genial. Por supuesto. Vamos avanzando en la semana. Y vamos avanzando lo que nos espera hoy. Vamos a hablar de algo tan común como esa técnica, que dicen, te he hecho la técnica del gaslighting, y te quedas como, no, no, si la has vivido. Te voy a explicar por qué. Cosas que estás empezando a ver, y te estás también intentando cuestionar si es algo real o no real, pero te empiezas a sentir cansada, agotada, estás saturada, hasta unos extremos en los que muchas veces no sabes si lo que has vivido es de verdad o te lo estás imaginando. Es verdad porque lo vamos a averiguar. Siete señales de que están abusando de ti con la técnica del gaslighting. Primero lo que tenemos que decir, dejar muy claro, que es una técnica de maltrato psicológico, en la cual la persona que lo padece, a ella le hacen creer que la memoria que está fallando en toda su memoria, que lo que está recordando es totalmente falso, por lo tanto, la intenta manipular la persona que se lo hace, esa manipulación es a nivel perceptivo, a nivel de su juicio, incluso a nivel de memoria. Por lo tanto, la persona cree que poco a poco está perdiendo su juicio moral, está perdiendo su raciocinio y acaba creyéndose que se puede estar volviendo loca, porque le cuestionan absolutamente todo y le hacen juicios sobre los recuerdos que tiene, los cuales supuestamente son todos falsos, los tergiversa e incluso se los está inventando. Es decir, tienes una distorsión de la realidad. No es cierto lo que estás contando, no es cierto lo que has sentido, no es cierto lo que has vivido. ¿Cómo podemos darnos cuenta de esto? Bueno, pues vamos a hablar de que hay diferentes formas de manipular utilizando este tipo de técnicas tan sibilinas, porque es poco a poco. Sí, es muy poco a poco, de hecho la persona la hace, eso es como tú me has dicho, poco a poco, va cuestionando a la persona a la que se lo hace, sobre todo suelen ser los ámbitos familiares, de pareja, incluso laborales, te hacen creer que estás haciendo un mal trabajo, o que has entregado algo y no lo has entregado bien, o que directamente no lo has entregado. Todo lo que intentan es eso, es minarte poco a poco, como siempre habíamos dicho, cuando intentan minar a una persona. Entonces es una forma de maltrato psicológico, hay que tener mucho cuidado porque es muy sibilino, y lo que intentan es estar encima delante del resto de las personas, ellos te hacen más fuerte porque te infravaloran y te hacen dudar de ti mismo. Cuando te hacen dudar de ti mismo y de las cosas que has vivido y de tus propios recuerdos, entonces ya empiezan esos problemas de inseguridad. Y uno de los rasgos que tiene una persona que le están haciendo luz de gas es esa inseguridad. Aclarar que mucha gente cree que luz de gas es estar con alguien y que te vas y lo dejas plantado. No entiendo, eso no es hacer un luz de gas. Eso es decirte, mira, me sentiendo de ti y te dejo ahí solito. Eso es lo que dice la francesa. Es decir, me interesas, no, hasta luego. Luz de gas es hacer creer a esa persona que se está volviendo loca, que sus recuerdos son todos falsos y que tiene problemas de memoria. Eso es la luz de gas. Lo ha tergiversado todo. ¿Qué ocurre? Vamos a hablar un poco de los orígenes. Hay una película que es Gas Light en la que realmente es de donde se saca este término. Es un matrimonio en el cual el marido intenta hacer creer a la mujer que se está volviendo loca. Efectivamente. Que no tiene razón, que lo que está viviendo no es cierto. Claro, intenta quedarse con toda la fortuna que tiene, entonces lo que hace es le esconde joyas, le esconde cuadros, entonces le hace creer a ella que le están desapareciendo las cosas, pero por problema suyo, que él no está haciendo absolutamente nada. Y aparte, el hombre también lo recibe porque tenían una lucecita de gas, entonces él bajaba el nivel de la luz de gas y ella se creía que el nivel está bajo, y decía que no, que estaba totalmente bien. ¿Qué intentaba con esto? Aislarla de todo el mundo, manipularla, porque se juega de nuevo con la manipulación, manipularla, hacerla totalmente dependiente, quedarse con todo lo de ella, infravalorarla y que al final ella perdiera el juicio realmente, y el fin último es internarla o ingresarla en algún sitio para desatenderla totalmente. Más común de lo que pensamos, a mayor o menor escala, pero es así. Palabras como, bueno, es que esta persona se lo está inventando todo, que no tiene ni idea, se ha vuelto loca, es un dramático, es una dramática. Vamos a ver cómo podemos ver cómo a través de, sembrando la semilla de la inseguridad, van ganando terreno estas personas que hacen gaslighting. Es eso, te crean inseguridad, aparte hacen que empieces a dudar de tu propia memoria, empiezas a creer que entonces realmente te está pasando algo, porque te genera muchísima ansiedad, te genera muchísimo estrés, aparte de dudar de tu propia memoria, tú cuestionas continuamente las cosas, y te empiezas a echar tú la culpa. Siempre el culpable. Siempre, se ve muy bien en las relaciones de pareja tóxicas o en las relaciones familiares tóxicas. Tú eres el culpable, te estás inventando cosas, la realidad no es como tú la estás viviendo, los recuerdos que tienes son totalmente falsos, esto es por culpa tuya, hasta consecuencias, todo tú, 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 tú. Son tus propias percepciones, cómo has tergiversado todo, realmente se han juntado un montón de cosas, entonces es lo que te pasa, un día es una cosa, otro día es otra. Efectivamente, es que esto es para volverloco a alguien. Totalmente, entonces es que acabas dudando de ti mismo, entonces, entre la inseguridad, en que empiezas a creerte que falla, tú tienes problemas de memoria, entre que tienes dificultades para tomar decisiones, que te hacen ver que eres un tremendista. Sí, una persona demasiada, sensible. Sí, sí, qué sufridora eres, entonces eso hace que te empieces a infravalorar. ¿Qué pasa cuando nos infravaloramos? Que nos empezamos a cuestionar todo totalmente. Nuestra autoestima, de la que hablamos muchísimas veces, desaparece, entonces la persona que nos hace salud de gas domina por completo la situación porque nos domina por completo a nosotros, porque nos crea ese miedo y esa dependencia hacia él y hacia otras personas. Por eso necesitamos continuamente pedir perdón y la aprobación del resto. Y es más, durante esa relación con tu pareja, estás constantemente pidiendo disculpas y excusándole de todos estos comportamientos. Lo excusas a él, lo excusas delante de tu familia, delante de tus amigos, si te lo hace un amigo, lo excusas delante de tu pareja, delante de tus amigos, excusas a esa persona continuamente. Aparte de eso, empiezas a mentir. Empiezas a mentir porque, claro, como las situaciones no son como tú las has vivido, porque te empieza a fallar la memoria, entonces empiezas o a mentir, o a evitar discusiones, o directamente te aíslas y no das tu punto de vista. ¿Qué ocurre cuando estas personas comienzan a hacer caslighting? Hemos dicho antes que esto ocurre de forma gradual, no ocurre de la noche a la mañana, sino poco a poco, esto es un trabajo de campo. Sí, poco a poco, y lo que intentan es, en las relaciones tóxicas sobre todo, intentan arrinconarte y poco a poco dejarte sin tu personalidad y aprovecharse de ti. Es verdad que hay frases como que mala memoria tienes, nunca te acuerdas de las cosas, es que te lo tengo que decir yo a ti todo, no te das cuenta que nadie te cree, fabulas continuamente, entonces crean esa semillita, poquito a poco, muy sibilina, que al final esa inseguridad en ti va creciendo muchísimo. Otro de los puntos es la retención. Es decir, esa persona que te está haciendo gaslighting, dice, no, no, si es que te lo estás inventando todo, no entiendo lo que quieres decir. Eso mismo, encima la retención te contraataca. Si le dices, mira, que las cosas no nos hay, empieza a ponerse agresiva y te contraataca, entonces vuelve otra vez a lo mismo. Eso mismo, son personas muy agresivas, entonces no les puedes contraatacar con otro recuerdo, porque todos los tíos son fallidos. ¿Qué hacen también? Trivializan, trivializan tus sentimientos, trivializan cómo te sientes, trivializan las situaciones, eres una blandengue, es que eres una tremendístima, sí, una dramática, es que ves la vida como si no fuera así, entonces, ¿qué haces? Cada vez te sientes peor, y te sientes peor, y te van apagando, te sientes pequeña, empiezas a dudar de ti mismo, no podemos permitir que nadie nos haga dudar de nosotros mismos. Y, por supuesto, otro de los puntos es la negación, ¿no? Cuando empiezas a dudar de ti mismo, también ocurre esto. Sí, niegas todo, se niega las situaciones, niegas incluso que tú hayas vivido algo, y la otra persona va a negar lo que tú estás diciendo, y va a negar que tú le dices al resto, mira, que me está manipulando, no, no, es mentira, no ves que tiene problemas de memoria, no ves que con el estrés que tiene en el trabajo, no ves que con los problemas que ha tenido en sus relaciones, no ves que está tergiversando las cosas y manipulando, porque lo que quiere es haceros ver que la pobre víctima es ella. Tal cual, entonces, el desvío, ¿no? Sí. Ese nunca les falla. ¿Cómo detectar en muy pocos pasos que una persona te está haciendo esa luz de gas, ese gaslighting, ¿no? Haciéndote pensar todo lo contrario, todo lo que tú estás viviendo te lo acabas cuestionando, no es para tanto, esto no es así, bueno, voy a esperar, pero ¿qué ocurre? Que mientras en tu organismo se están generando una serie de procesos y además muy dañinos, no solamente contra tu autoestima. Sí, aparte de problemas de autoestima, te empiezas a infravalorar, problemas de ansiedad, un nivel de estrés altísimo, y es verdad que cuando las personas tenemos estrés, nos afecta la memoria, pero no porque yo tenga problemas de memoria, sino porque tengo tanto nivel de estrés que no puedo focalizar la atención en todas las cosas que tengo que hacer. No es que me esté volviendo loca, es que el nivel de estrés no me deja actuar de manera correcta. Y es verdad que lo que intentan es eso, desacreditarte poco a poco. ¿Qué ocurre? ¿Qué tenemos que hacer? Porque volveremos atrás, pero importante, cree en tu criterio, en lo que te está ocurriendo, en lo que estás sintiendo, ¿no? Porque nadie mejor que tú, y con este es un ejemplo súper fácil, seguro que cuando hay alguien que te está haciendo feliz, aquí eso no te lo cuestionas. ¿Es verdad, no es verdad? Jamás. Jamás, o sea, estás viviendo un momento de felicidad. En el momento en el que estás viviendo ciertas situaciones y las estás excusando una detrás de otra, realmente son cosas que están en tu cabeza, que te lo estás inventando, o realmente lo estás viviendo, mejor dicho, sintiendo, ¿no? Claro, es que aparte tenemos que tener en cuenta que lo que está haciendo es crearnos una especie de memoria falsa, para que lo entendamos todos. Entonces, en esta memoria falsa, que nos intentan hacer creer, todas las percepciones que tenemos, los sentimientos, las sensaciones, los recuerdos son negativos. Es verdad, cuando eres feliz como una persona, cuando quieres estar con una persona, cuando eres como una persona, no te hace sentir así, te hace sentir absolutamente todo lo contrario, y te hace sentir bien, no te cuestionan, no te infravalora, sino que te apoyan todo. Entonces, tenemos que tener cuidado, si nuestro pensamiento era correcto antes, ahora también tiene que ser correcto, no tenemos por qué cuestionarnos absolutamente todo, somos igual de válida, y no tenemos que permitir que nadie nos haga cuestionarnos eso. Por tanto, si en una relación tienes que estar constantemente agradando a los demás, no es tu relación. No es tu relación. No puedes buscar el estar bien contigo mismo agradando al resto, y que la aprobación la tengas solo porque estás agradando al resto. Nadie tiene que hacerte sentir de esa manera. Tú tienes que gustarte a ti mismo. Quien quiera ser contigo, lo va a ser, independientemente de cómo tú seas. El resto son excusas. Y también algo que sirve también de gran ayuda es qué le aconsejarías a un amigo, ¿no? Lo mismo que le aconsejarías a un amigo, aconsejatelo a ti. Claro, ponte en su lugar. Si tú ves que a un amigo tuyo le pasa esto, ¿tú qué le dirías? Entonces, empatía, asertividad. De las veces que hablamos de las dos. Empatía, me pongo en lugar de la otra persona para saber cómo se siente. Asertivo, tener la capacidad de poder hacer una crítica a una persona, de decirnos a una persona lo que nos molesta, lo que nos hace sentir mal y que esa persona no se sienta herida, ni se sienta dañada, ni se sienta insultada y no nos ataque a nosotros tener la capacidad de aceptar esa crítica. Entonces, las personas que hacen luz de gas ni son asertivas ni son empáticas. Son manipuladoras. Son totalmente manipuladoras. Y podríamos decir que son narcisistas prácticamente al 100%. Sí, hay mucho narcisista por ahí. Y mucha narcisista por ahí. Sí. Y además ya hemos hablado en programas anteriores sobre esto. Pero de todas formas hay que revisarlo, ¿no? Nos vamos a YouTube, que está todo colgado. Sí. Finalmente hay que poner límites. Es muy complicado, es lo más difícil, pero es lo más necesario. Claro. Si tú pones límites ante unas situaciones, si tú pones límites a lo que una persona se cree con el derecho de decirte, si tú pones límites a lo que una persona se cree con el derecho de tratarte y cómo se tiene que dirigir a ti, si tú empiezas a ponerte límites, es mucho más difícil, y a ponerle límites sobre todo, es mucho más difícil que esta persona te haga sentir insegura, te haga sentir mala contigo misma, pienses que no eres capaz de volver a ser feliz, ni que te mereces un futuro digno, ni te mereces muchísimas cosas que te pueden pasar. Nosotros damos poder y quitamos poder a las personas. Entonces, nos demos poder a nosotros mismos y quitemos poder a aquellas personas que no nos suman, sino que nos restan, que no ven la luz que podemos llegar a tener, que nos infravaloran, que no nos quieren tal como somos, sino que lo que intentan hasta el resto es vender una versión totalmente distorsionada de cómo nosotros somos. Y aislarnos continuamente, y si nos aíslan, nos manejan mucho más. Efectivamente, ahí está la clave de la manipulación. Y comienza la indefensión aprendida. Es que está todo unido, ¿no? Una persona que al final te está haciendo gaslighting, que te estás cuestionando continuamente si realmente lo que piensas, lo que no, es verdad. ¿Cómo te cuestionas? Si estás en un momento de estrés, incluso de depresión, ¿no? Porque estas personas te pueden acabar llevando a una depresión en la que la gente no te entiende y realmente te sientes solo, te sientes sola y ya es cuando necesitas acudir también a un profesional importantísimo. Es muy importante. Cuando nos empezamos a sentir así, cuando vemos que rumiamos muchísimas cosas negativas, cuando nos sentimos mal con nosotros mismos, cuando vemos un futuro desesperanzador, cuando creemos que no hay salida, cuando pensamos que no nos merecemos cosas buenas, cuando valoramos nuestra vida y solo hacemos un balance negativo, tenemos que tener cuidado con todo esto. En nuestra vida no solo nos han pasado cosas buenas, hay muchísimas cosas buenas. Lo malo es que le damos mucho más peso e importancia a las cosas negativas que a las positivas. Entonces, tenemos que revertir eso. Pero ante todo, si vivamos con nosotros, no podemos, buscamos ayuda en un profesional. No es nada malo si estamos para ayudar a las personas. Y este año vamos a acabar ya con estos prejuicios, ¿no? Sí, sería buenísimo. Se ha puesto ahora mismo en tela de juego el papel de los profesionales y creo que es algo totalmente necesario. Tú vas a, cuando te duele el estómago, vas al médico y cuando te duele el corazón o cuando estás realmente desorientado, necesitas una ayuda y en este caso de la figura de un psicólogo. Así que Vanessa, muchísimas gracias siempre por ofrecernos los mejores temas, temas que están en nuestro día a día y que muchas veces ni nos enteramos. ¿Cuántos de vosotros habéis sufrido gaslighting? Nos contáis. Nos vamos a publicidad. Volvemos en menos de cinco minutos con más actualidad. Hasta ahora. Ya estamos de vuelta casi casi las 5 menos 20 de la tarde. Hoy tenemos el placer de charlar con Clara Barrios. Ney Maier, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ya dentro de muy poquito tendremos la oportunidad de tener este libro que sujetas en tus manos, esa presentación en el Hospital de la Reina, En silencio, mi voz. Un libro escrito desde la valentía, un libro escrito desde el más puro desgarro, ¿no? Experiencias que has vivido desde la infancia. Necesitamos una voz como la tuya para volver a sensibilizar sobre algo tan complicado como es hablar de las agresiones sexuales en la infancia. Exactamente, sí. Es un acto no solamente de valentía, sino también de curación, ¿no? Es un proceso y sí que nos gustaría que nos contaras qué te ha llevado a este proceso, cómo lo has conseguido y también, ¿no?, algo fundamental. Hablas sobre el perdón. Sí, es un libro que lo he tenido durante años escrito desde mi adolescencia y ha estado guardado en un cuaderno y hasta que poco a poco, con los años, he ido madurando la idea de hacerlo un libro de verdad. Era un libro solo mío. ¿Era como tu secreto? Era como mi secreto. Bueno, fíjate, desde los 23 años que llevas aquí en España, naciste en Paraguay, un montón de vivencias en tu día a día, un montón de vivencias a tus espaldas, pero lo que realmente marcó tu esencia, ¿no?, ha sido ese momento de superación y el momento transformador de escribir este libro. Sí, exactamente. Todo el trayecto que he tenido en la vida desde siempre, lo que más me ha pesado era una incomodidad. Es una incomodidad. ¿Qué era lo que sentías hasta que has percibido que efectivamente todo esto lo tenías que contar? Es verdad que muchas veces es todo psicosomático, porque somatizamos un montón de cosas que nos pesan en nuestro día a día, desde dolor de cabeza, dolor de estómago, ansiedad, este estrés postraumático. Bastante, bastante. Lo he descubierto, el estrés postraumático lo he descubierto con terapias, en psicología, todo eso. He buscado ayuda y fue cuando he descubierto, pero ya en la preparación del libro. Me encanta esto que estás diciendo. Tenía miedo. Es muy importante, ¿no? Vamos a dejar de que todo esto sea un estigma social, el hecho de ir al psicólogo, porque es algo totalmente necesario para superar muchos problemas y para incluso decir cómo encaminar esto que me está ocurriendo. Sí, yo me he atrevido a sacarlo a la luz después de las terapias, porque lo tenía, pero no estaba completamente segura. Tenía miedo. Y desde que tuve unas sesiones con la psicóloga, todo eso, se fue, me fui manejando mejor, vamos a decir así. Y fue cuando dije, bueno, ya estoy preparada para que me miren y no sienta muchos sentimientos contradictorios que hay. ¿Cómo llega el momento en el que tú asumes que has sufrido abuso sexual, que has estado a falta de cariño y que en muchos casos te has sentido totalmente vulnerable sin poder reaccionar, sin poder hacer nada? Sí. Yo realmente he tenido noción verdadera de esto una vez llegada a los 30 años, porque como antes lo tenía tan guardado, hacía como si no existiera, no ha pasado nada y yo sigo la vida. Pero después de, como es como si, fui madurando la idea, fui madurando los sentimientos también y sacándolos y, pues, sacando valor para ayudar un poco. Ha sido muy doloroso, ¿no? Y realmente esto es un drama que puede ocurrirle a cualquier persona, porque nadie está exento de ello. Con este libro también lo que quieres conseguir es que es un proceso transformador, pero también es un proceso en el que tienes que tener conciencia, ¿no?, de lo que ha ocurrido. Sí, exactamente eso. Es transformador. La conciencia que hay que tener sobre ello es muy importante, porque si no, nunca lo sacamos. Seguirá guardado, si no te atreves, si no... Efectivamente, y además son hechos dolorosos que muchas veces, como decimos, los tenemos guardados en ese cajón que nunca se abre, que quizás cuando abres ese cajón es cuando comienzan a salir los fantasmas, lo vuelves a cerrar, y parece que no ha ocurrido nada y sin embargo tu propio cuerpo está hablando por ti. Sí, y lo pide, lo pide mucho. Pide justicia, pide ayudar. Yo lo mío ya lo tengo, puedo decir, superado, pero nunca me he sentido a gusto sin ayudar a alguien más. Abrir los ojos. ¿Esas ilustraciones son tuyas? ¿Las ha hecho alguien especial? Varias personitas especiales, sobrinos, sobrinas, hay un dibujo de una niña de 10 años, de un niño de 15, otra niña de 15, sí, son sobrinos míos, una amiga que dibuja muy bien que es muy especial para mí también y me ha hecho la ilustración de toda esta parte y lo hemos ido. Con mucho amor, parece, que es justo muchas veces lo que carecen las víctimas, ¿no? Llega un momento en el que esa falta de amor, esa carencia, lo que te está abocando es aguantar, ¿no? Y es que esa persona manipuladora, ese agresor, controle al 100% a su presa. Sí, controla, controla al 100% y a un niño más. Claro. ¿Cómo pudiste llegar al perdón que no sé si realmente has podido perdonar o aceptar? Porque, claro, al fin y al cabo esto es justicia. Yo digo delante de todos los espectadores que yo sería incapaz de perdonar algo así. No sé si es cuestión de valentía o es cuestión de saber digerirlo. Es muy complicado. Es complicado, es complicado. El perdón, la aceptación, son unas cosas muy complicadas. Yo sí noto que sí perdonado pues están porque ya ha pasado. Simplemente... ¿El tiempo pasa y el tiempo lo cura? Puede que sí. Lo cura depende de tu cabeza, depende de cómo lo veas. Hay personas que nunca lo consiguen hacer y yo nada, yo pienso que el perdón para mí va a significar sacar este libro para que más gente lo vea, lo lea, abran los ojos mucha gente, me gustaría que llegue a mi país, a más sitios y nada, la ayuda para mí será el perdón. Eso es lo más importante, Clara. ¿Crees que efectivamente vivimos una sociedad en la que principalmente es una sociedad machista en la que el abuso del poder de tener que controlar una relación normalmente ejercida por el hombre tiene que controlar absolutamente todo e incluso podemos hablar de un síndrome como es el síndrome de Estocolmo, esa atracción que incluso puede tener una víctima por un depredador, una persona que está abusando de ti e incluso lo llegas a excusar o a ocultar por miedo del que dirán. Sí, es un síntoma que yo lo he probado, que yo lo he vivido, entonces sí, ese síndrome existe, está ahí y no lo reconocemos hasta que no nos ayuden. Y parece que no nos gusta hablar de ello, esto es como, bueno, sabemos la teoría pero nadie nos ayuda a tener una gestión emocional de cómo enfrentarnos a las relaciones, de cómo enfrentarnos a ciertas personas y de cómo podemos seguir permitiendo en esta sociedad este tipo de depredadores, de manipuladores, porque lo único que hacen es cambiar de víctima, no hay más, la víctima cambia y es todo un proceso, entonces creo que es muy importante el acto que acabas de hacer de valentía de mostrar y crear este libro para concienciar y sobre todo para intentar que cada uno de nosotros una vez que haga esa lectura saque el jugo, la esencia de lo más importante y eso es y cuando hay falta de amor es verdad que hay falta de todo. Todo, de todo. Clara, todavía no hay una fecha exacta para esa presentación en el Hospital de la Reina pero dentro de muy poquito nos informarás lo comentaremos desde aquí, desde el Magazine de la Ocho Vierzo y bueno, nos encantaría que al final del programa nos firmaras el libro porque va a ser un auténtico placer. Encantada yo, encantada. Muchísimas gracias, A vosotros. Y que la vida te sonría que te lo mereces. Muchísimas gracias. Y desde aquí tenemos que intentar luchar siempre contra todo este tipo de actos que muchas veces están en el cajón, se quedan en el cajón con los fantasmas. Nosotros vamos a ir cambiando de tema porque ya nos quedan poquitos minutos para despedir el Magazine pero antes muchas personas nos estáis preguntando cómo conseguir ese pase VIP para el palco VIP de la Ponferradina. Tomad nota. ¿Quieres vivir una experiencia inolvidable? Si quieres ver a la Ponferradina en un palco VIP del Toralín con todas las comodidades y con el servicio de Caterin incluido, Cati Res te da la oportunidad. El próximo martes 12 de abril aquí en 8 Magazine Vierzo. Vamos a sortear dos entradas para el partido frente al Lugo que se disputará el domingo día 17 a las 2 de la tarde. Participa en el sorteo enviándonos un mail a 8magasinvierzo arrobaeretubecil.es con tu nombre, apellidos y teléfono de contacto especificando en el asunto del correo que quieres participar en el concurso de Caterin. Todos los emails que nos lleguen antes del 12 de abril a las 12 de la mañana entrarán en el sorteo y disfruta de un partido de la Ponfer como nunca antes lo habías hecho gracias a Caterin. Museos, bazares, baños turcos, paseos en barco, mezquitas. Turquía es diversidad en naturaleza, cultura, historia, creencias e ideas. Visitarás Estambul, una ciudad sorprendente, entre moderna y tradicional, donde confluyen oriente y occidental y con un patrimonio histórico y artístico que hace las delicias de cualquier viajero. Te enamorarás de la región de Capadocia, una zona donde la lava ha creado un paisaje hermoso y sobrecogedor cuyo aspecto recuerda la luna. Conocerás Pumucale, famosa por sus cascadas calcáreas petrificadas que se han formado a causa de la cal del agua que emana en la zona. Descubrirás las huellas del Imperio Romano en Hierápolis, que posee una necrópolis de más de 150.000 tumbas, o el pasado griego de ciudades como Éfeso o Esmirna. El 8 de mayo comienza este viaje de ocho días a Turquía. Resérvalo ya y descubre un destino que ningún viajero debe perderse de la mano de los mejores profesionales del León Tour. que ganas de viajar. Y nosotros lo vamos a hacer también a través de los sentidos. Nos vamos hasta el Bar La Mari donde vamos a disfrutar de las mejores limonadas. Bar La Mari pide su especialidad del café tres colores. Probablemente el mejor café que hayas probado. Y en estos días tampoco dejes de probar una limonada única con una receta muy especial. Además, los martes y jueves tienes que pedir un pincho de calabacín. Único, vas a repetir, te lo aseguro. Bar La Mari estamos en la calle Los Almendros número 11 en la parte alta de Ponferrada. ¡Suscríbete al canal! Y para finalizar lo hacemos con Loli Aro. Muy buenas tardes. Vamos a establecer conexión contigo para hablar sobre juegos para fomentar la igualdad. Creo que es algo muy importante, ya lo hemos visto a lo largo de otros programas y creo que es la oportunidad perfecta para intentar concienciar y sensibilizar a la sociedad. Loli, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, vamos a hablar de esta iniciativa, cómo ha surgido esta iniciativa en el Consejo Comarcal del Vierzo, como coordinadora de igualdad en el Consejo Comarcal del Vierzo. Creo que es importante que las personas sepan que ya hay juegos que se van a distribuir para que se pueda fomentar esa igualdad. Sí, la iniciativa surge hace ya unos cuantos años. Es importante que sepáis que llevamos trabajando en el Consejo Comarcal desde el año 1999, pero esta iniciativa de juegos coeducativos fue en el año del año 2005 al 2007, estuvimos trabajando con una iniciativa comunitaria que se llamaba IQUAL, con el programa Redes por la Igualdad y fue con este presupuesto con el que diseñamos el material. Desde entonces el Consejo bien con personal propio o bien con personal de los centros educativos ha ofertado este material a los mismos para que puedan trabajar de manera dinámica los conceptos de igualdad tanto a primaria como a secundaria. Lo que sucede es que ha habido un parón con el tema de la pandemia entonces ahora queríamos volver a retomarlo porque bueno ya han pasado dos años la cosa se va normalizando entonces queríamos volver a ofertar todo el material que tenemos y por eso lo hemos publicado en la web y queremos hacer un llamamiento a los centros educativos para si bien este año igual ya es un poco el año ya está un poco pasado pues de cara al próximo curso para que lo contemplen lo tengan en cuenta. Creo que es muy interesante y me imagino que esto está ofertado a todos los centros educativos de Ponferrada y El Bierzo. Sí, sí, sí a todos los centros a los CRAS a los centros de primaria y a los centros de secundaria ofrecemos varios tipos de juegos unos son un poco más orientados a primaria como en este caso es el dominó de la igualdad y después tenemos una OCA y en la OCA también podrían jugar primaria y luego un bingo que es ya más específico para secundaria. Estamos hablando de juguetes por la igualdad pero es verdad que hay muchos juguetes que realmente sí que marcan diferencias. ¿Podríamos hablar de algunos juguetes que descartan quizás esta idea de igualdad que tenemos en mente? ¿Juguetes no estereotipados? ¿Te refieres? Mira, hace algunos años hicimos una campaña que encontramos en todas las jugueterías sobre todo en la campaña de Navidad que era no etiquetes tus juguetes. ¡Qué bueno! Sí, sí, sí. Y era una etiqueta era una etiqueta gigante donde hacíamos referencia a eso pues a no etiquetar los juguetes. Todavía se sigue diferenciando en muchas jugueterías ves los escaparates y te sueles encontrar con cosas rosas para las niñas y cosas azules para los niños. Pero sí que es verdad que hoy en día la concienciación de las familias sobre todo porque surge en el núcleo de las familias hace que ya no tengamos esos los hay pero hace que ya no nos escandalicemos por decirlo de alguna manera cuando un niño dice que le apetece jugar con muñecas o con muñecos porque no debemos olvidar que por ejemplo todas las figuras de Marvel que aparecen por ejemplo con los Vengadores no dejan de ser muñecos muñecos y muñecas y los niños claro y los niños juegan con ellas simplemente que tienen figuras quizás más masculinizadas pero son superhéroes super heroínas pero son muñecas entonces por suerte yo creo que 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 no hay que no hay que dividir entre juegos de niños y juegos de niñas y que todos deberían aunque cuesta todavía entenderlo todos deberían estar por ejemplo en los juegos de mesa es verdad que ahora ya también se está contemplando preguntas en las que se hace referencia pues a las mujeres de hecho el tema el tema de la coeducación no solo en los juegos yo ahora por ejemplo lo estoy viendo en los libros de texto también sí en los libros de texto que ves que hacen referencia a mujeres y a hombres y en el lenguaje se utiliza me sorprende yo por ejemplo lo estoy viendo en los últimos libros de Santillana de sexto de primaria en las últimas ediciones se habla de niños y niñas hombres y mujeres y hay muchísimos ejemplos de mujeres políticas cuando antes por ejemplo no lo sabía entonces debemos intentar evitar eso intentar desagregar todo esto es para mujeres y esto es para hombres sí efectivamente Loli estoy totalmente de acuerdo contigo porque es el camino hacia la igualdad es bastante complicado sobre todo para quizás nuestras generaciones las nuevas generaciones de niños y niñas quizás están siendo educadas en este concepto de igualdad pero nos queda mucho trabajo por delante todavía sí muchísimo yo lo veo por ejemplo en el tema del deporte en el tema del deporte todavía tengo que escuchar que ahora que está tan en boga el fútbol femenino que bueno que que es diferente es verdad que es diferente no es que sea diferente sino mira en el consejo también hicimos una campaña que era eso mismo juego diferente jugada es decir no es mejor el fútbol femenino porque haya sido primero y y porque el fútbol o sea el fútbol masculino porque haya sido primero no es mejor que el femenino porque acaba de empezar ahora porque tiene muchísima menos trayectoria y porque tendemos a visualizar que esto se llama androcentrismo es decir a comparar todo desde los valores masculinos entonces claro vemos jugar a las mujeres de una determinada manera vemos jugar a los hombres que hemos visto siempre jugar así y nos parece que juegan mal porque no juegan con la misma potencia o juegan de otra manera entonces yo eso lo estoy escuchando ahora sí sí además es uno de los temas más polémicos y hablamos de deporte sin embargo yo creo que tenemos que ir avanzando como bien has dicho hacia ese camino de la igualdad no compararlo con el deporte masculino porque no tiene sentido e ir intentando llegar a diferentes acuerdos porque al final lo importante es eso el tener y el crear esa conciencia de igualdad desde los más pequeños desde los centros educativos hasta pues quizás que llegamos a la universidad estar preparados para ello y para ir cambiando un poquito el chip esas ideas que hemos ido aprendiendo con el paso del tiempo adheridas y que incluso están en nuestro inconsciente sí sí por supuesto el subconsciente colectivo es muy poderoso entonces todos tendemos a pensar que la generalidad es es la pauta por la que tenemos que hacer las comparativas entonces bueno pues esta iniciativa que os comentaba es trabajar la igualdad a través de desde los conocidos juegos de mesa como son el dominó como son la oca y como es el bingo comentaros que son fichas muy grandes la oca por ejemplo es un tablero que tiene siete metros y medio por de largo por tres de ancho entonces es para poder trabajar la igualdad jugando vale entonces son todo el dominó también son fichas os comento el dominó son 28 fichas que tienen unas dimensiones de 71 centímetros de largo por 50 de ancho y el bingo son seis cartones luego con documentación complementaria que tienen cada cartón 60 centímetros de largo por 83 de ancho o sea que estamos hablando de unas dimensiones considerables para poder trabajar en grupo la igualdad divirtiéndonos desde luego que sí Loli Aro muchísimas gracias por acompañarnos estos minutos vamos a seguir apostando por la igualdad jugando y nosotros nos despedimos vamos a recordar nuestras redes sociales ya en pantalla desde nuestro correo electrónico desde nuestro instagram y por supuesto nuestro facebook puedes colaborar con nosotros escribiéndonos y ya sabes la semana sigue avanzando y como dicen la vida son dos días y uno fue ayer chao un saludo y un saludo y un saludo y un saludo una un saludo